Ángel Debrito es el periodista más picante de toda la farándula argentina, y es sabido que no se guarda nada a la hora de dar su más sincera opinión. Normalmente lo hace en LAM, aunque a veces se descarga por Twitter y se enfrenta con quien sea que se le plante, sin ningún tipo de tapujo. Ahora, la víctima fue Steffi Berardi, con quien ya hace algún tiempo viene teniendo rispideces que generan grandes conflictos. Recientemente, Ángel Debrito la cruzó a Steffi Berardi cuando salió un tape de Mañanísima en el que estaba Gabriel Cartaña hablando sobre el caso de Morena Real y su madre biológica. En este reportaje, el psicólogo planteaba que no estaba bien que los programas de televisión busquen a la madre biológica de la hija de Jorge Real. Entonces, el conductor de LAM, que sale todas las noches por América TV, se mostró indignadísimo. Completamente desinformados todos, como lo conté al aire Morena me dio el teléfono para que le hagamos una nota a su progenitora. Burrisimas podría llamarse, el psicólogo por un minuto de cámara dice cualquier pavada, escribió Ángel Debrito en Twitter contra Mañanísima. Rápidamente, Steffi Berardi, que forma parte del programa, se defendió. A mí no me metas porque fui la primera en aclararle esto mismo al psicólogo. Mira entero el tape antes de bardear al pedo por mirar 15 segundos de Twitter, expresó en Twitter citando al tuit de Ángel Debrito. Sin embargo, Ángel Debrito, aunque sí reconoció su error, lanzó un tremendo dardo contra Steffi Berardi. Cuando no está Carmen, no lo veo porque es un plomo. Perdón, por meterte, 1-0-0-0-D-I-S, escribió picante el conductor. Claramente, su panelista no se quedó callada y volvió a responderle con toda su picardía. Pero está todo Twitter hablando de arroba Mañanísima o, incluido vos. Tan plomo no debemos ser. Acepto tus disculpas. Luego de semejante frase de Steffi Berardi, Ángel Debrito la deliró. ¿Todo Twitter tenés fiebre? Haciendo referencia a que no era tan así. A pesar de que todo este conflicto comenzó en Twitter, la realidad es que Steffi Berardi y Ángel Debrito comparten programa por lo que tienen que verse las caras todos los días. Entonces, la pelea trascendió las redes sociales para tomar lugar en los camarines del canal. La panelista se encontraba maquillándose y increpó al conductor. Buenas noches, señor jefe. Pedime mis disculpas, Ángel. Ahí mismo, él respondió. Disculpas de qué, boluda. Si no paran de bardearme en ese programa. Yo no fui, defendí y me acusaste sin pruebas, le aclaró Steffi Berardi. Entonces, él lanzó. Vos tenías a Castaña bardeando porque trabaja en Bendita y no saltaste como una leona. Pero Steffi Berardi no aflojó y volvió a reclamar lo suyo. Yo salté, mira el vídeo entero. Pedime disculpas. Sin embargo, Ángel Debrito le dio una tremenda negativa. Tarde, si fuera otro caso saltas enseguida. Ni en pedo te pido disculpas. NL. Ni en pedo te pido disculpas. Ni en pedo te pido disculpas.